Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo y como veis seguimos por aquí con Pikuniku Y bueno, me ponía como objetivo principal de explorar el mundo, así que bueno, no sé por dónde tendré que ir Voy a ver si se ha abierto el teleférico por algún casual Bueno, aquí tengo unas monedas que salieron el otro día, en el final del capítulo Así que me voy a subir, aquí las voy a coger Ahí, ahí está Y para esto era, ¿no? Supongo Así que bueno, ya sabemos para qué va esa nube Vamos a ver si se han ido ya los pájaros o qué tenemos que hacer Eh, se ha ido el teleférico Vale, sí, ya funciona, voy a coger las monedas por aquí Y ahí, no llego No me voy yo sin mi moneda Ahí va, me he comido la piedra Y ahora me tiro por aquí, ya está Y ya me subo normal y pasamos al otro lado, a ver qué hay A ver qué no, me caiga, vale Y a ver qué hay al otro lado Y la mosca esa que no seguía, no sé para qué es todavía Pero ya no aparece Objetivo principal, explora el mundo Oye, ahora que me di cuenta, creo que no hemos visto todas las casas, ¿no? De la ciudad Voy a primero ver la ciudad Y luego ya Porque supongo que ya no volveremos, ¿no? A ver qué hay en esta casa Mira, a ver, no pasamos, a ver He oído que alguien en la ciudad está tratando de poner en marcha un nuevo deporte llamado basquete Sí, ya hemos jugado Es un nombre del más cutre, en mi opinión Pues, trabajamos de falta A ver, por aquí arriba hay algo No Pues ahora me piro Ha recogido alguna moneda, no te preocupes, es gratis, ya tenemos un montón Y este que me decía No creo que repartir dinero gratis a Trochimoche sea bueno para la economía local Pero no me importa, me encanta el dinero Vale, ha salido aquí una monedita Vale ¿Y dentro qué hay? Amo las flores Estoy tratando de cultivar unas cuantas por aquí Pero por algunas razas no funciona Creo que se me escapa algo ¿El agua? Ya, claro Me daría perfecta cuenta si las plantas necesitasen agua para crecer Lo único que necesitan es amor ¿Y si le digo que hay amor? A ver Ni se te ocurra decir que no amo mis flores A ver, yo creo que debería regarlas, eh A ver, ¿qué es esto? Hay por aquí algo ¿Y esto? No parece que sea para nada de momento Vale, la nube esa Esto me eleva para arriba de alguna forma No parece Pues de momento por ahí no llego Así que bueno Pasamos Vale, luego el gancho Este ya lo vimos Ahí Vale Mierda Tenemos que volver por aquí Vale Vaseo Ahí No Vale Alto Ahora Ok Y ahora si esto lo tiro ¿Qué pasa? Toma Ah, vale Estará para subir Pues ahora Voy a tirar Me quedo encajado Bueno, estaba subiendo un poco raro, ¿no? A ver, por aquí, vale Esto Supongo que tendré Que empujarlo Si me deja Vale Vale Ahora, subo Ahí, me voy a meter aquí Que lo he visto No hay nada ¿Eh? Otra hormiga Esto es para la mía Claro Una oruga, ¿no? O sea una hormiga Esto no sé para qué es Guarda la partida Pero no No entiendo para qué es eso ¿Será para un final secreto O algo así? No lo sé Me he inventado todo La verdad Vale Pensaba que había que ir Para arriba Mierda Vale Dinero Vale Esto se va a abrir, ¿verdad? Vale ¿Puedo? Sí Puedo ponerme encima Vale Vale Llego Ay A ver A ver Si voy a la otra A ver Dónde me lleva Me lleva No sé si me lleva La prueba aquí encima Y ya está O Vale Jope Se me ha escapado A ver Cuando vuelva La música esta me recuerda A A las canciones del Mario Cuando estamos en el cielo, ¿no? Parece A ver Aquí esta me va a llevar Al de arriba No, exactamente Y no hay nada No O sea Volvemos Tip Es la que me cuelo Vale No sé si por la derecha Había algo En la nube Esta de arriba No parece, ¿no? No Bueno Voy a tirar por aquí Vale Luego iremos para abajo Porque es que No sé exactamente Por dónde mejor ir Vale Aquí que hay Dinero A ver Porque uno lo coge Y otro no No sé Y las cosas Estas Tampoco sé para qué son Las nueces Estas Son Bellotas Vale Y patada Y ahora voy a subir A ver A ver Que hay por aquí Ah, vale 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 Ya se para qué es A ver Tampoco Te vayas tan para allá Tengo que ponerla ahí Vale Ya subimos Wow Vale Esto es para subir Esto es para volver Me voy a poner para acá Que me va a ser más fácil Vale Y... Ah, vale Por aquí volvemos O sea que ya Subimos por aquí Y nos piramos A ver Por aquí ¿Qué hay? Vale Esta paso ya a esta Y esta de aquí Me va a llevar a la otra ¿No? A ver Por aquí Este me lleva a las otras nubes O a dónde Sí Vale Pues cuando vuelva Me engancho a eso Que no sé qué era Una tirolina, ¿no? A lo mejor A ver Sí, exactamente Una tirolina Vale Sam's Potteries A ver Aquí venden macetas, ¿no? A ver ¿Qué me dicen? Es esto Hola, ¿qué pasa? Bienvenido a mi galería de cerámica Yo soy Sam La ceramista local Hice todas estas piezas de cerámica Por favor Tómate tu tiempo Puedo meter una patada Y romperla Que no me quiero salir Quiero romper Quiero romper Solo quiero destruir Ahí va, ahí va ¿Qué pasa? Cada vez que rompo una Parece un poco torpe Tal vez sea mejor Que deje los pies en el suelo Tira un poco toda Te va a volver loco O algo así Le he roto toda A ver Ah, bueno Quizás la cerámica Está hecha para ser destrozada Ahora me da pena O sea, que me iba a decir algo No sé Le mando un regalo Por romper todo Sam la babosa A ver ¿Es una babosa? ¿O es como un adjetivo? No sé Pero bueno Esto me tiraba para arriba, ¿no? ¿He visto? A ver Por aquí Vale, por aquí es por donde me he metido Así que me voy a volver a meter Para subir O bueno Por aquí puedo ir Más rápido ¿Vale? Y esto Tampoco se me va bien ¿Para qué? Vale ¿Esto qué es? Sigo sin saber ¿Qué es esto? Para regar las plantas Pero bueno Supongo que en algún momento Lo conseguiremos Vale Por aquí me voy también El objetivo sigue siendo explorar Más bellotas de estas Vale Mira, se mueve el fondo ¿Puedo subir? Sí ¿Y aquí? Me aparece Ahí ¡Epa! Se me cae encima ¡Guau! Casi, casi Están llevándose los árboles también Para dar dinero Para gratis A ver ¿Qué me dice este? Este robot está destrozando El bosque entero Qué tarado Y ahora mis amigos Están atrapados Voy a salvarlos A ver Ayuda a los aldeanos atrapados A ver Le voy a preguntar ¿Dónde están? Mis amigos están atrapados En las árboles Haz algo Vale, pero ¿dónde? A ver ¿Dinero? Uy, este lodo Raro A ver ¿Esto qué es? ¿Le puedo dar vueltas a esto? ¡Ah! ¡Ayuda! ¿Esto da vueltas? Vale, una patada Vale, patrola Jope Y bueno Vale, no puedo dar la patada Vale, me tengo que subir Anda Vale Y ahí Vale Ya estaría Entonces ahora Este supongo que Moverá Eso es Vale Y ahora Me puedo Ay Y Por aquí Vale Ahora este Vale Y este es un puente ¿No? Vale Ah, me salvaste Gracias Este robot tontina Me pilló por sorpresa Pensé que nunca Sería capaz De salir de este árbol Pues de nada Son como hojas ¿No? Parecen Ahí ya está Dos de dos Y puedo subir Por aquí De alguna forma No parece Hay un gancho ahí Uy Esa roca enorme Está bloqueando el camino Cuidado Una granada Yupi Nada como mis piñas explosivas Para destruir algo bien grande De acuerdo Uno salvado Solo queda otro Bueno Si quedan más No sé por qué ha contado Mira A ver Pone dos dedos Y queda este todavía Ey Ayúdame a bajar A ver Vale Me voy a subir por aquí Vale Quiero subir Donde el pájaro esté A ver si me dice algo O se asusta Bueno Se asusta No era para hablar con él Epa Que no me acordaba Que no me podía subir en estos A ver Voy a volver a subir Pum 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 Ahí va Vale Ope ¿Me tengo que poner Al borde o qué? Para saltar más Vale ¿Y esto qué? Ahí Vale Pensaba que iba A moverse A ver ¿Qué tengo que hacer aquí? Vale Por lo que llevo haciendo Todo el rato ¿No? Vale Ahora lo pongo recto Ahí está Bueno recto Así me vale Vale Entonces Ahora ya hago así Y Me voy a bajar el búho ¿Verdad? Polín No te conozco Pero me has salvado Gracias Y el búho este Era un robón ¿No? Ve al punto de encuentro A ver Epa Que me dejó Los dineros Vale ¿Y aquí abajo qué hay? A ver ¿Dónde están? Aquí Vale Equipo Ya estamos todos de vuelta Volvamos a la aldea ¡Guau! Otra vez el robot El robot sigue aquí ¿Qué hacemos? Eh Tengo una idea Eh tú ¿Qué pasa? Gracias por ayudarnos ¿Te importaría hacernos un último favor? Dale una patada a esto Venga A ver Verás que me explota a mí Les ha rebotado Cabo en la cabeza Y justo llega hasta ahí Y como no es justo El árbol Se queda para que podamos subir Ajá Buenísimo ¿Qué? Parece majo Tal vez puede ayudarnos En plan A tiempo completo No sé No sabemos nada Cerca de él Ni de sus intenciones Podríamos poner la prueba Y ver de lo que realmente es capaz Vale Oye parece que tienes ganas de ayudar Quizá te interese nuestra organización Reúnete con nosotros en el club ¿Qué club? A ver Vamos a seguirlos Ve al club A ver ¿Tendrán una ciudad en los árboles o algo así? Estaría bastante bien A ver ¿Por aquí va a haber algo al fondo? Pues no A ver ¿Para qué me ponéis agua si no hay nada? ¿Es una ardilla para hablar? No Respira Dale Vete ardilla Vale Ay Me meto a la canasta Embrace a better world No sé qué es Embrace Pero bueno Ope Ope Me meto Me meto Me meto Vamos No me da nada Oh vaya tío A ver Esto es para comprar ¿Qué es esto? Compro Tengo dinero No me deja A ver Mira ves Hay gente por aquí en los árboles Pero como llego hasta ahí A ver Hay un ascensor ¿no? Me necesita una tarjeta Vale Vale Eso no sé si es un hotel o un ascensor Vale no Porque puedes ir por aquí ¿Vale? El portero del club Me ha dicho que no molo lo suficiente como para entrar Es un cutre ¿Y qué mola? Pues tienes razón Qué modo tranquilo Que te aparte ya A ver Voy a entrar A ver ¿Qué es esto? Esto es un Para meter juego No un anes parece Oye Si pones queso rallado en tu plato de pasta Lava los platos cuando acabas de comer De lo contrario Que eso se pone duro Y se pega al plato de pasta Y eso no le mola a nadie Eso que tiene que ver A ver La estufa esta Que puede hacer algo No parece Pues hala Ya vendré cuando tenga El juego este Vale Entonces voy a seguir por aquí Lo que me dices Esta cara enorme Es el centro de nuestra aldea A veces nos reunimos alrededor de ella Durante la noche Y la raspamos con cuidado Dicen que traigo una suerte Pero yo no las tengo todas conmigo Siempre acabo con las tías en las manos Esto es el El lápiz ¿no? Sí ¡Guau! ¿Qué dibujo has hecho? Es Especial Y ya está Solo era para esto Otra cámara Voy ahí Pues hala No sé para qué he hecho eso Pero bueno ¿Esta planta está delante? No lo sé Bueno Seguimos por aquí Ahí está Vuela ¿Me vale para algo? Oh No es para Para nada A ver Yo sigo Queriendo subir aquí A ver Parece que por aquí A lo mejor puedo subir Es que yo creo que necesito El ascensor Para subir hasta ahí arriba A ver si por aquí Llego a algún lado ¿Vale? Aquí en el tejado Me puedo subir Sí Vale A ver por aquí Que había Otra de estas Una rodilla Y por aquí me iré De la ciudad ¿No? Vale Necesito Vale O sea por allá Es extra Vale Y ya Volvemos por aquí Ahí Vale Voy a coger el dinero Vale Voy a ver si había algo Dentro del árbol Pero no ¿Esto suena? No Creía que era una flauta De estas raras Pero no Lo opuesto que sonara Pero bueno Parece que no A ver ¿Qué me dice este? Hola Lo siento Estoy un poco ocupado Estoy tratando de terminar Una canción Para mi próximo disco Ya está casi terminada Ah espera ¿Quieres ayudarme? Vale Genial Déjame configurarlo Te voy a cantar Vale Está listo Tienes que tocar el claxon En el momento adecuado Cuando el círculo rojo Se superponga Con el rectángulo amarillo Entendido A ver Cuando el círculo rojo Vale Dale Con la X ¿O cómo? Vale Lo tengo Perfecto Muy bien Vale Espera Déjame editar esto Hecho Esto sí que es una obra maestra Escucha esto Le está rompiendo los oídos Se va a morir Apágalo ¿Y bien? ¿Qué te parece? Tu parte le da un toque muy especial Pues yo no he hecho nada Es una basura Es bueno Yo a ver Yo creo que es bueno Sí, lo sé De todos modos Gracias por ayudarme Toma Toma Estos son tus honorarios Sombrero de flores A ver Me lo voy a poner Me voy a dejar un rato A ver ¿Puedes hacer música? Madre mía Soy músico Ahí me voy a quitar ya esto No sé si yo voy a parar algo El piano ese Pero bueno Para hacer un poco el tonto ahí Un rato A ver Vamos a seguir por aquí Sunshine Club Este es el club Te puedo quitar para que me deje pasar A ver qué me dice Hola ¿Quieres entrar en el club Sunshine? Sí Vale Déjame ver primero tu estilo Quédate quieto No me estás cadeneando nada No te muevas Estoy analizando No te muevas Estoy analizando A ver Me va a quedar buleado Me va a quedar así Vale Te dije tres veces Que no te movieras Y no me has hecho ni caso Así que no te puedo dejar Entrar en este club Chao Vale Pero es que Me he quedado aquí atascado Apártate Que me he quedado atascado Socorro Hola No De acuerdo Ope Menos mal A ver Ahora sí Cáñame A ver Hola ¿Quieres entrar en el club Sunshine? Sí Vale Déjame ver primero tu estilo Quédate quieto ¿Qué me dice? Pues si no me estoy moviendo No voy a tocar la tecla A ver si por eso No parece que hay vistas Para la ocasión Vuelve cuando tengamos Un poco más de estilo Majete A ver ¿Te vale esto? Hola Sí A ver si esto le vale No parece que vistas A ver el sombrero de flores Hola Sí No parece Bueno pues nada ¿Qué quiere? Que vaya de traje A ver Por aquí puede subir ¿No? ¿Puedo coger esta moneda? Ay Otra vez me están grabando Que me deje de grabar ya A todo A ver por aquí Ya puedo venir Esto es lo que quería ver antes ¿No? Creo Sí Porque está aquí el cartel Ok ¿Qué hay por aquí? Ahora hablo con ese de fuera Una tostadora Oye Creo que algo le pasa a mi tostadora ¿Puedes echarle un vistazo? A ver Ahí está Le he metido una patada ¿Ves cuánto sale con patada? ¿Qué es eso? ¿Están vivas o qué? Eh ¿Super tostadora? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién se atrevió a despertarme? El culpable será castigado Vale Algo anda mal Pero que muy mal Entra en tostatopia ¿Estás listo para enfrentarte a tostatopia? Sí A ver ¿Qué es esto? Entonces que empiece el duelo ¿Qué es esto? Empieza Aquel que ose despertarme perecerá Encuentra la salida de tostatopia ¿Cómo acabaste aquí? Vale Esto es lo mismo del otro día ¿No? O sea ¿Qué es opcional? No Si me toca esto me mata Sí Me acaba de matar una tostada Vale A ver Ahí tampoco se me ha visto Uy ¿Vale? Vale Madre mía Qué timing Timing perfecto ¡Ay! ¿Vale? Curre Curre ¿Vale? ¡Ay! Y me agacho Vale, no puedo A ver, tiene que ser Todos seguidos Ahora Pam 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 ¿Vale? Ahora ¡Ay! Vale No sé ni cómo me ha pasado Pero bueno A ver Te sigo Te sigo Tal vez seáis fuerte Pero mis hijos os vencerán A ver Bueno, ahora se pasan de tostadora ¿Vale? ¿Vale? Y vale Este momento es fácil ¿Eh? Vale Ahí me agacho Y ya está Bueno, bueno Aquí ya ¡Ay! ¿Vale? ¡Ay que no llego! ¿Vale? ¡Ay, ay, ay! Me han pillado Vale, ahora sí llego Antes no me he dado cuenta de El timing Vale Me tiro por aquí Ya está Ahora Ahí va Ahora Curre ¡Uy! ¿Vale? De momento es fácil, ¿eh? Más fácil este que el anterior ¡Basta! Hijo mío Liberad vuestra furia Eh Y le meto una patada No puedo Vale, pues me piro Vale, tengo que ir rápido O sea que Debería empezar otra vez de nuevo Pero bueno Me importa una mierda Curre Vale Manchito Pues equipo ¡Ay, ay, ay! Que me caiga ahí en la escalera ¡Uy! Vale, va en ultra lento, ¿eh? Vale Vale Vale, mierda ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Sal de aquí, sal de aquí! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hala, hala! Que levanta la caja y todo Vale, sinceramente No creí que llegase tan lejos He de decir que tu determinación Me deja de piedra Vale, esto de Undertale O sea Me acabo de recordar Al boss final Del Undertale Y lo del determinación Me refiero a lo de Como a los colores Esos que salen de él Creo que era Del Undertale también Tal vez me despertaste Por una buena razón No lo sé No he esperado visitas No he preparado nada No tengo T No tengo música O la música así, ¿eh? Así que aquí estamos Los dos solos ahora Atrapados para siempre Que para siempre Están de cómodos Que para siempre Desconecto, ¿eh? ¿Te he conectado? ¡No! ¿Qué has hecho? ¿Te va a absorber la tostadora? ¿O qué? ¿La he matado? Uy Creo que no voy a comer tostado Durante un tiempo Yo tampoco Yo tampoco Está seleccionado metal, ¿eh? ¿Me puedo volver a conectar? A ver Pues no Y pues ¿y esto para qué me ha servido? No sé para qué me ha servido Pero bueno, está bien No voy a mentir Vale, a ver Y a ver, el de fuera Con este no habla al final ¿Tú qué me dices? ¿Has visto al rey de la pista en el club? Se mueve súper bien Me gustaría poder bailar como él Pues no, no lo he visto Claro, si no puedo entrar al club ¿Cómo lo voy a poder bailar? Vale, me tengo que comprar uno de estos ¿Tú qué me dices? No se sabe muy bien Porque Sansa y Ning Quiere cortar los árboles Pero no lanzan dinero Cada vez que vienen Así que pensé que sería buena idea Abrir una tienda Y aquí estoy De comerciante poderoso Pero la verdad No viene nadie Están todos demasiado ocupados Bailando en el club A ver, me voy a comprar Esto Las gafas Sí Estupendo Gafas de sol Me voy a comprar la postal Esta también Gracias A ver esto Sí Quiero la postal Una postal El bosque Esa es la tarjeta que necesito O es una tarjeta En plan No sé Eso no me la puedo comprar No, así que ahí se quedan Vale, entonces Anda, compraste esa súper gafa Entonces voy a tener que reconsiderar Mis aspiraciones estilísticas Bueno, a ver ¿Dónde era esta? ¿Listo? ¿Para comprarme las gafas? Ah, no, de la tostada Una tostada demoníaca Vale, a ver ¿Era por aquí? Epa Por aquí no Aquí abajo, ¿no? ¿Y esto? Oye, me gustó mucho lo que hiciste en este árbol Lo usé para una camiseta de encargo La encargué por internet y se equivocaron con el tamaño Pero bueno, sigue siendo una camiseta chula Mola Ya lo sé Ahora sí lo más molen de la aldea ¿Y tú? El portero global Sí que mola A ver, sí que mola No, tú mola Ya lo sé Ven Pachero A ver, quería probar Para eso he bajado Para probar esto de aquí ¿Es esto? No A ver, me lo imaginaba Pero por si acaso Hola Bla, 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 bla Sí Me quedo quieto Vale Analízame rapidito Que sí, que no me muevo Ah, ya veo Optaste por un look chic minimalista Puedes pasar Entre tú y yo Es tan moda que llevas desde el año pasado Pero parece bastante desesperado Venga, entra Bueno, pues nada Me voy a quitar esto ya Si me lo quito ¿Puedo pasar? Sí O sea que le da igual Como que me las haya comprado Vale, a ver Bueno, pues aquí estamos Estás en el club Sunshine Sunshine Inn Construyó este club en nuestra ciudad Para hacer nuestras vidas más fáciles Pero ahora están talando nuestros árboles Y todo el mundo está demasiado ocupado bailando Como para hacer algo al respecto Parece estar de nuestro lado Pero tenemos que estar seguros Eso, no sabemos de dónde eres Por lo pronto Podrías ser un espía O peor Una alucinación cognitiva mutua La cosa es que necesitamos una prueba De que estás de nuestro lado ¿Pensas ese robot de ahí? Sí ¿Qué pasa con él? Se ha autoproclamado Rey de la pista de baile en el club Nadie se atreve jamás a desafiarle A un duelo de baile Si estás de nuestra parte No deberías tener reparos En enfrentarte a él En una batalla bailonga Toma Dale caña Te estamos observando A ver Menuda caña Antes de hablar con él Voy a hablar con los demás No puedo parar de bailar ¿Y este qué dice? Me chifla esta canción Vale Fuera Botellas Ah, que estaba bailando Mira ¿Ah, no? ¿Y qué le pasa a la pierna? A ver que estaba bailando, ¿no? Hombre, imagina Bueno Pues no sé A ver Aquí estoy Soy el rey de la pista ¿Has venido a desafiarme? Shep Jajajaja Jajajaja No te lo crees ni tú Vamos al grano A ver Te voy a reventar, ¿eh? Vente al robot en una batalla de baile ¿Qué hay que hacer? ¿Eh? ¡Pang! Madre mía Soy buenísimo, ¿eh? Madre mía A ver, tampoco es muy difícil Me equivocaron ahí, pero Vale Mierda, me he equivocado Vale Estoy con la dos monos ahora, ¿eh? Que con una me he decidido Estoy concentrado Madre mía Ay, me he equivocado A ver, yo creo que he ganado, ¿no? Me he equivocado y solo al final A ver 64 86 87 Paliza Paliza le he metido Ala Venga Para que vuelva Se ha roto y todo Ah, ya vemos que no tiene miedo de vencer a los robots Pues claro que no Toma esto Seguro que sabrás qué hacer con ella Una carta magnética, ¿vale? Eso es lo que necesitábamos Para ir por el ascensor este Que se ha reventado ¿Me dice algo ahora? ¿Muerto? O he muerto Madre mía ¿Tú sigues a bailar? Pues claro que sí ¿Qué te esperaba? Hola Epa Que bello con el botón Ya tengo título Retamos a un robot a bailar A ver Me voy a meter por aquí Para abajo del todo ¿Vale? Y aquí está A ver el que hay aquí dentro Ah, que va para abajo Pensaba que iba a ir hacia arriba ¿Un metro? Encuentra la utilidad de la carta Vale, aquí está Ah, nos has encontrado Tenía miedo de que no encontrase las pi... No me da tiempo a leer Saludos extranjeros y bienvenido a... El bunco ¿Cómo? Nadie lo llama el bunco ¿Pero es un búnker? No, para nada Y esa palabra ni siquiera existe Pues suena bien Pues no De hecho, estamos en la vieja estación de metro No habíamos nacido todavía Pero me dijeron que fue el primer proyecto de Sunshine Inc Querían conectar toda la isla Pero el proyecto fue anulado Y reorientaron toda la energía hacia sus oficinas O sea que es una isla todo esto Y desde entonces ha estado abandonada Pero... Necesitábamos un sitio seguro Para planificar nuestras misiones Un lugar al que los robots no se pudiesen acercar Por eso hemos establecido nuestra base aquí Sigue, nos traemos una pista de guillada A ver, vamos a ver El bunco Sigue a los rebeldes A ver, estamos en una misión de rebeldes Y me ponen esta musiquita Como que no pega mucho, ¿no? Pero bueno Aquí estamos, en el corazón de... El bunco Venga ya No es un búnker Deja de llamarlo el bunco El bunco En fin, esta es la sala principal Donde nos reunimos Detrás de mí hay unas cuantas camas En caso de que no se entre sueño El bunco A mí si me gusta el nombre No te preocupes ¿Qué es esto? Un cine Y esta es nuestra sala de prensa En la que planificamos nuestra misión Tenemos que estar súper preparados Antes de lanzarnos al terreno De lo contrario La misión podría convertirse En un completo desastre Así es Como quedarnos atascados En las copas de los árboles Seguimos Las salas de ordenadores Se encuentran en el piso de arriba Porque siempre mola más Tener los ordenadores En una base secreta Y hasta tenemos un pinball de esos Sí, pero no tenemos tiempo para jugar Pronto tendremos nuestra próxima misión A ver, eh... Pronto Ah Deberíamos empezar por el principio Habrás oído hablar de Sunshine Inc La gran empresa Que da dinero gratis a todo el mundo Sí Verá, no es tan sencillo El señor Sunshine afirma Que ayuda a los aldeanos A deshacerse de la basura Pero en realidad lo que hace Es llevarse recursos esenciales De todas las regiones Es verdad A los otros les robaba el trigo Y a estos los árboles Y toda esta historia del dinero No es más que una estratagema Para desviar la atención De lo que están haciendo Sus robots en realidad Así que nadie se queja Y ni siquiera sabemos Para qué necesita todo esto Lo que sabemos en este momento Es que si dejamos que se lo lleve todo Todos los pueblos Acabarán desapareciendo En un día o dos Van a terminar de cortar Todos los árboles De los alrededores Y el próximo paso para ellos Será el de arrasar con la aldea Vivimos en estos árboles Nuestro objetivo es detener A Sunshine Inc Sea lo que sea Que estén haciendo Vamos a empezar Por echar a este robot gigante De nuestros bosques Habla con nosotros Si deseas conocer los detalles No está aquí el dibujo Bueno pues antes de iniciar Esta misión Creo que es hora De dejarlo por aquí Que llevamos ya 40 minutos grabados Así que bueno Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y dejar algún comentario Y os voy a decir Que esto lo estoy grabando seguido Todos los capítulos Así que bueno No creo que me podáis dejar Comentarios sobre la serie Pero bueno Espero que os haya gustado Y Adiós Subtitulado por Jnkoil